Karen Silveira, el gusto de saludarte. Feliz día. Hola, bueno, muchas gracias. Un gusto también. Mujeres emprendedoras también aquí en Patria Gaucha. Sí, sí, totalmente. Acá estamos con el Bici Tour. ¿Cómo están desarrollando el Bici Tour en el marco de la fiesta de la Patria Gaucha? Y bien, nosotros ahora tenemos la exposición de las bicis acá. Acá, bueno, la gente que va llegando se le va entregando afiche y todo eso. Y bueno, el que quiera se puede anotar. Lo anotamos acá y hace el circuito desde el Parque Rodó, que es la oficina donde estamos. Bien, ahí están todas las bicicletas y están las demás compañeras para desarrollar las diferentes instancias. Sí, sí, sí. Allá están las tres compañeras y vamos rotando. Y bueno, una siempre va a venir acá y va a entregar afiches y todo eso. Y bueno, las demás van a quedar allá y van a hacer los circuitos con las personas que se anotan. ¿Cuáles son los circuitos que están desarrollando? Bueno, ahora implementamos uno más. Nosotros teníamos tres, que es a la Reserva Mauricio López Lomba. El otro es a Conociendo Tacuarembó, que es todo por la ciclovía, por la avenida que hicieron nuevo todo. El histórico cultural, que visitamos todos los museos y eso. Y el balneario y por ahí. Bien. ¿Cuál es el costo? El costo de esta semana será de 350 pesos. Bien. ¿Por persona? Por persona, sí. Bien. ¿Y cuánto dura el paseo aproximadamente? El paseo dura aproximadamente dos horas cada uno. Bien. ¿Por qué tiene un detalle muy bueno que ustedes van llegando por los lugares y se explican diferentes temas de cada uno de los sitios? Claro. Nosotros tenemos puntos de llegadas donde, bueno, ahí informamos. Por ejemplo, te voy a dar el del balneario, pasamos por la laguna, obviamente ahora en Patria Gaucha no, pero se llega por afuera. Se explica un poco de la laguna, de la Patria Gaucha, todo eso. Después vamos hasta el balneario, explicamos el monumento de las letras del balneario, lo de los lagos. Entonces, vamos hasta el sendero de la Cueva del Oso, explicamos por qué se llama así y todo. Bueno, damos toda la información en cada punto de llegada de todos los circuitos. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y cuál es el horario de atención? Bueno, primero que nada, de nada la orden. Y, bueno, el horario de atención, nosotros estamos de 8 y media de la mañana a 11 y media. Y de las 2 de la tarde hasta las 7 horas en oficina y hasta las 8 y media acá. Te reiteramos el feliz día y el mayor de los éxitos. Feliz Patria Gaucha. Bueno, muchísimas gracias.